¿El vinagre controla mi glucosa? Sí, eso es lo que yo te quiero platicar en esta transmisión. Así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero presentarme. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y hoy vamos a hablar acerca del vinagre. Uno de los elementos o un alimento libres de energía. Esto que significa que propiamente el aporte de calorías o carbohidratos, en este caso carbohidratos, prácticamente va a ser completamente nulo. Nosotros siempre estamos inquietos con respecto a los alimentos y nos preocupa mucho el número de carbohidratos que te ofrecen por cada determinada cantidad de comida. Bueno, resulta que todo el vinagre, cualquiera que elijas, solo te va a aportar 0.3 gramos de carbohidratos, que significa prácticamente nadita. Entonces, el impacto en los niveles de glucosa va a ser completamente irrelevante. Quiero que sepas que una de sus ventajas principales es que nos ayuda a hacer una dieta ligeramente ácida y esto naturalmente puede ayudar a mejorar el control de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, obviamente, el integral y negra a la dieta puede ser una excelente opción. Obvio, como todos los elementos o alimentos, no es conveniente agregarlo de manera excesiva porque tampoco va a dar resultado genuino que lleva a cabo una dieta controlada, el ejercicio o la medicación, pero se suma para que podamos integrarlo al plan de alimentación, tenga versatilidad lo que comemos y finalmente se sume para un buen metabolismo. Quiero empezar a hablarte del vinagre en general y bueno, siempre se ha documentado que idealmente una cucharadita puede ser suficiente para poderle dar sabor a los alimentos y darles un poco de acidez completamente aceptable. Bueno, quiero que sepas que si tú eliges algún tipo de aceite como es el balsámico, una cucharadita va a ser lo prudente. Acuérdate que cada cucharadita representa 5 gramos, ¿ok? Entonces, el vinagre balsámico, una cucharadita en tu ensalada o en tu guiso puede ser una buena opción. Si tú decides elegir otro tipo de vinagre como es el vinagre blanco, bueno, una cucharadita también será una cantidad apropiada para tu comida. En el caso de que se te antoje el vinagre blanco, también muy popular y comúnmente consumido en la dieta, bueno, una cucharadita es exactamente la cantidad máxima apropiada para integrar a tu dieta. Hay vinagre como el vinagre de caña, este cumple con la misma característica, una cucharadita, idealmente existe el vinagre de frutas, bueno, pues este, al igual que los anteriores, una cucharadita. Fíjate que aquí genera mucha confusión porque cuando escuchamos hablar del vinagre de caña y del vinagre de frutas, bueno, lo primero que piensa nuestro cerebro es muchos carbohidratos. Y no es así. Aún teniendo estas características, nos va a seguir ofreciendo los 0.3 gramos de carbohidratos que son prácticamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Que el vinagre de caña y el vinagre de frutas van a aportarte la misma cantidad de carbohidratos que el blanco, el balsámico o cualquier otro en general. Entonces esto te puede dar mucha tranquilidad para tu dieta. Otro de los vinagres comúnmente integrados en los planes de alimentación de los pacientes con diabetes es del vinagre de Jerez. Bueno, pues aquí también lo más prudente es que elijas solamente el consumo de una cucharadita y no más. En el caso del vinagre de manzana que ha sido muy popular en los últimos años para el control de la diabetes, bueno, pues se recomienda una cucharadita. Hay personas que lo consumen muchísimo y en exageración y obviamente esto no va a ser en lo más mínimo favorable para el paciente. A medida de lo posible, el vinagre de manzana controlar su consumo como cualquier otro vinagre. Una cucharadita, ¿ok? Para que no se entusiasmen mucho y a rato me estén consumiendo vinagre en cantidades excesivas o superiores a las recomendadas. En el caso del vinagre de sidra, bueno, cumple con las mismas normativas. Una cucharadita es prudente. Con respecto al vinagre de vino, también muy interesante en los últimos años, una cucharadita podría ser apropiada. Y finalmente, el vinagre de yema que normalmente se sugiere una cucharadita. Estos son los vinagres más comunes integrados al plan de alimentación de mis pacientes. Es importante reconocer que con una cucharadita va a ser suficiente para darle sabor o buscar la acidez que estamos intentando encontrar para favorecer el control de los niveles de glucosa. Mayores cantidades, no te las sugiero, tal vez no sean necesarias y naturalmente quizá puedas enriquecer tu dieta con otros elementos que favorezcan tu control. Pero propiamente acidificar demasiado lo que viene siendo tu dieta, pues no será una opción ideal. Esa es una realidad. Entonces, ponte bien trucha. A la hora de comer, acuérdate que siempre debe haber un equilibrio en lo que comes. Tiene que ver apropiadas verduras, apropiados carbohidratos, propiamente de los cereales, de las leguminosas, de las frutas, de los lácteos, inclusive, y apropiadas cantidades de proteína. Grasas buenas y por supuesto una acidez controlada. Si te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube y nos vemos a la próxima. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melissa Tecaida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud.